¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos, ¿cierto? Esto es parte de la charla del área de minería de la Feria Vocacional 2021 organizada por INACAP, ¿cierto? Mi nombre es Alberto Ramos y yo soy el director de carrera del área de minería y metalurgia de la sede de Calama. Les voy a presentar, les voy a compartir una presentación para que veamos, ¿cierto? Y podamos conversar un poco acerca de este mundo de la minería, ¿cierto? De este mundo de la metalurgia y podríamos decir de este mundo que nos envuelve a todos los chilenos prácticamente. O sea, no hay ningún chileno que nos pueda indicar, ¿cierto? Que la minería probablemente sea la actividad más relevante, ¿cierto? Tanto en el presente y lo será indudablemente en el futuro. Así que dentro de ese mundo queremos sumergirnos, ¿cierto? Y además a los que pretenden, ¿cierto? o están interesados en adentrarse en este maravilloso mundo de la minería y en este maravilloso mundo de la metalurgia, ver de qué manera nosotros les podemos ayudar, de qué manera les podemos ofrecer nuestra oferta académica, de qué manera les podemos indicar, ¿cierto? para que puedan tomar una decisión de manera muy, muy, muy informada. Voy a compartir con ustedes, ¿cierto? Nuestra presentación. Ahí tenemos la primera lámina. Estamos en la feria de orientación vocacional. Vamos a conversar acerca de la minería, el presente y el futuro de la minería. Esto es súper importante, ¿ah? Fíjense que en términos de en términos de de minería, nuestro país, ¿cierto? Siempre se dice Chile es un país minero. Y a nosotros nos parece que está bien esa aseveración, ¿cierto? Sin tener mayores antecedentes antecedentes porque vemos que prácticamente a lo largo yo diría de casi todo el país, prácticamente todo el país, ¿cierto? Está presente en la están presentes las faenas las faenas mineras, ¿cierto? O los desarrollos mineros. Bueno, especialmente en el norte, ¿cierto? Hasta la zona central. Prácticamente todo el norte y la zona central. Y además esta historia es antiquísima, es antiquísima. No es una historia, ¿cierto? Que se esté escribiendo ahora con con la gran minería, sino que es una una historia que tiene muchos años. Entonces vamos un poco a ir redescubriendo por qué por qué se dice que Chile es un país minero, digamos, ¿ya? Y para saber exactamente cuál es el el nivel o la magnitud que es que esto implica para todos nosotros. Bien, fíjense en este en este mapa en este mapa mundi, ¿cierto? El el mapa del mundo aplanado, ¿ya? Esa esa franjita roja que está ahí abajo muy pequeñita al final del cono sur eso eso somos nosotros ahí estamos eh eh superficialmente en en términos de superficie del mundo eh como ocupación de de tierra digamos somos como el 1% a lo mejor un poquito menos pero aproximadamente el 1% de toda la superficie terrestre ¿ya? O sea, aquí 99% son todos los demás países del mundo hay países gigantes ¿ya? gigantes todo Norteamérica China Rusia eh dentro de nuestro continente Brasil ahí ¿cierto? Dentro de nuestro continente Brasil y y aquí estamos nosotros en esta pequeña franja eh con relieves rojos ¿cierto? eh con aproximadamente el 1% de la de la superficie total terrestre y y y y y el número de habitantes también somos relativamente pequeños digamos somos 19 millones y algo ¿cierto? que representa más o menos el 0,23% de la población mundial aproximadamente aproximadamente ¿cierto? ya somos 19 millones de habitantes más o menos 19, algo y y somos el menos del del 0,3% o sea en rigor eh nuestra densidad poblacional eh es más o menos alta o sea son son eh pocos habitantes por kilos nuestro cuadrado digamos ¿ah? porque somos poquitos y y tenemos poquita superficie además digamos entonces esto esto es súper importante tenerlo en cuenta de la manera como la naturaleza hizo la distribución de las riquezas digamos ¿ya? de las riquezas porque si bien es cierto si bien es cierto el nosotros tenemos el 1% de la el 1% de la superficie el 1% de la superficie fíjense lo que lo que pasa con el en el en el en el negocio eh minero del cobre específicamente en el negocio minero del cobre respecto de la respecto de nuestra participación fíjense que la producción de cobre esa pequeña franja ¿cierto? esa pequeña franja de menos del 1% es el mayor productor de cobre del mundo nosotros somos el primer productor de cobre del mundo y eso es súper relevante ¿ya? y además nuestras reservas nuestras reservas es decir de todo el cobre que se ha demostrado que está en el mundo digamos o de todo el cobre que existe en el mundo esa pequeña franja del 1% posee alrededor del 30% de la reserva de cobre y eso es súper relevante es súper relevante o sea si nosotros nos tuviésemos que llamar por lo que más tenemos por lo que más tenemos digamos si los países se llamaran por lo que más tienen digamos nosotros sin lugar a duda debiéramos llamarnos cobre esta pequeña franja ¿cierto? que tiene más del 30% del cobre del mundo ¿ya? y que es el primer productor mundial de cobre ¿cierto? en rigor donde lo que más tenemos en todo nuestro territorio es cobre a no dudarlo digamos ¿ya? y esto nos marca o nos pone un estigma que es tiene de todo o tiene yo encuentro que tiene mucho de positivo porque nos marca de alguna manera ¿cierto? un metal que es tan importante para la humanidad y que ha estado presente en el desarrollo de la humanidad prácticamente en todas las etapas desde las todas las épocas ¿cierto? desde la metalurgia antiquísima hace más de 5000 años atrás ya existen vestigios ¿cierto? del uso de los minerales ¿cierto? y en específico del cobre ¿cierto? en fraguas antiquísimas existen vestigios de eso entonces la metalurgia y la minería ¿cierto? que siempre han venido de la mano ya existía y ha sido fundamental para el desarrollo del ser humano digamos y indudablemente cualquier persona que nazca en esta pequeña franja de tierra de menos del 1% y que tiene tanto cobre a su alrededor de alguna manera se tiene que imbuir ¿cierto? sabe algo del cobre ¿cierto? aunque no trabaje en eso aunque no haya estudiado el mundo de la minería ¿cierto? lo ve por todos lados en Chile se ve por todos lados que somos un país minero fíjense en el cuadro que aparece en la parte de abajo de la pantalla no solamente cobre obviamente tenemos nosotros digamos pero es el más relevante nosotros en la producción mundial somos el producimos se produce más o menos como 5,7 millones de toneladas métricas ¿cierto? al año y eso nos da el ranking ¿cierto? de número uno de producción mundial ya eso representa entre 28 y 30% de la producción que se genera en todos digamos en el mundo fíjense que nuestro vecino o el segundo que nos lleva es nuestro vecino aquí el vecino país de Perú ellos tienen una participación alrededor del 12% entre el 11% y el 12% más o menos y ellos son los segundos los que están segundos en el ranking y después ya los otros son 7 6% ¿cierto? de participación en la producción mundial y después se desagrega digamos a otros países China por ejemplo tiene el 8% y después ya el resto se desagrega en el resto de los países digamos en el resto de los países del mundo o sea podríamos decir que entre Chile Perú y China hacen más de la mitad de la producción mundial ¿cierto? más de la mitad de la producción mundial o alrededor del 50% de la producción mundial de este metal ¿ya? bueno nosotros también tenemos algunas participaciones en otros metales ¿cierto? por ejemplo el oro 37 toneladas métricas al año eso representa el 1% de la producción mundial es muy poquitito la plata también ¿cierto? fundamentalmente estos dos elementos ¿cierto? como subproductos también del cobre a pesar de que también existen faenas mineras que lo extraen directamente ¿cierto? pero fundamentalmente son a partir como subproductos el molibdeno súper relevante súper importante nosotros tenemos una participación de una participación del molibdeno ¿cierto? en el mercado o en la producción mundial sobre el 20% y ahí también tenemos una posición relevante esto es subproducto también del cobre el molibdeno se obtiene como subproducto de la producción del cobre y somos segundo en el ranking mundial también de producción del molibdeno sin embargo las reservas mundiales de molibdeno no somos tan potentes como el cobre ¿cierto? nuestras reservas solamente representan el 8% ¿ya? así que eso yo diría que son los cuatro bueno y el hierro también el fierro ¿cierto? 8,4 millones de dólares métricas y nuestra participación en el mercado mundial es del 0,6% o menos del 1% así que ahí como que no somos tan relevantes y esto este este desafío digamos o esta o esta bendición ¿cierto? de la naturaleza ¿cierto? hace que hace que la que el cobre digamos genere o sea el el motor prácticamente de la del del movimiento ¿cierto? económico ¿cierto? y de los y de los aportes al al país digamos fíjense que partiendo de la base de que nosotros somos el mayor productor de cobre del mundo y que tenemos alrededor del 30% en las reservas mundiales ese negocio ese negocio minero digamos genera ¿cierto? que la minería en Chile en promedio en los últimos 10 años representa alrededor del 60% de las exportaciones o sea el 60% de lo que de lo que exporta el país ¿cierto? en términos financieros lo representa elementos del mundo de la minería ¿ya? fundamentalmente del cobre ¿ya? fundamentalmente del cobre pero no solamente del cobre sino que además de la del en términos de toda la minería los productos como como metales primarios ¿cierto? o como subproductos de metales primarios el 60% o sea más de la mitad de las exportaciones ¿cierto? lo representa el cobre también el aporte que genera a los ingresos fiscales es alrededor del 20% o sea todo el dinero ¿cierto? que ingresa a las arcas fiscales ¿cierto? viene de la minería el el aporte al al PIB al producto interno bruto es importantísimo alrededor del 13% al PIB nacional este es un promedio de los últimos 10 años o sea no es que sea una situación puntual sino que además es muy estable en el tiempo es muy estable en el tiempo y por lo tanto eso permite generar planificaciones en el mediano ¿cierto? en el corto mediano y largo plazo ya previendo ¿cierto? cuáles serían los ingresos futuros si bien es cierto el cobre nuestro ¿cierto? es un comodito y que se tranza en el mercado no deja de ser un elemento que dentro de sus variaciones de precios de sus variaciones de precios se mantiene dentro de franjas más o menos estables digamos ¿ya? y eso permite generar planificaciones ¿cierto? en el mediano y en el largo plazo ¿ya? además su influencia en términos del empleo concentra alrededor del 8% del empleo a nivel nacional esto de manera directa o indirecta por lo tanto podríamos decir con estos números ¿cierto? con estos números que efectivamente pues Chile es un país minero ¿cierto? y que esa producción o que esos beneficios de la minería benefician también directamente a las arcas nacionales ¿cierto? a la arca nacional y por lo tanto a cada uno de sus habitantes a todos y cada uno de sus habitantes porque finalmente todos estos ingresos fiscales lo que van lo que van a aportarse ¿cierto? al país son elementos ¿cierto? de progreso son elementos de desarrollo ¿cierto? son elementos de educación de salud etcétera ¿ya? entonces de verdad que es un elemento muy importante estar en esta posición tan expectante ¿cierto? ser el número uno de algo siempre genera desafío genera desafío porque las personas que están el número uno de algo de lo que sea me imagino yo en algún deporte por ejemplo ellos lo que pretenden es mantenerse en el tiempo es mantenerse en el tiempo como ser estando digamos ser el mejor dentro de la dentro de la de cada uno de los rubros digamos ¿ya? y esto es es súper natural y por lo tanto el mundo minero ¿cierto? el mundo minero también tiene que ir generando o tiene que ir enfrentando estos desafíos que son que son contingentes o sea probablemente en la década de los 70 los desafíos tenían relación con algunos procesos de mecanización ¿cierto? y de aumentar los volúmenes de producción probablemente en los años 2000 ¿cierto? los desafíos tenían que ver con enfrentar los incipientes las incipientes ¿cierto? situaciones relacionadas con con los aspectos por ejemplo del medio ambiente ¿cierto? exigencias ambientales bueno los desafíos que tenemos ahora ¿cierto? yo quise poner en estos en estos cinco puntos digamos ¿ya? y que cada uno de ellos se puede desarrollar absolutamente ¿cierto? y se puede ver cuáles son las acciones que se están tomando ¿cierto? ya sea desde el punto de vista estatal como de la empresa privada para ir generando las soluciones necesarias para para cada uno de esta de estos desafíos que debe enfrentar el mundo de la minería por ejemplo el alto costo de la energía eléctrica eso no es un misterio para nadie ¿cierto? y que el costo de la de la energía eléctrica es es muy 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 relevante para las operaciones mineras y bueno se están haciendo mucho mucho digamos se están generando proyectos ¿cierto? ustedes han escuchado los proyectos ¿cierto? de los paneles solares ¿cierto? la energía sustentable ¿cierto? no contaminante y también cada uno de estos desafíos no es no es individual sino que tiene relación tiene relación con otros elementos medios ambientales ¿cierto? que la minería necesariamente tiene que ser sustentable en el tiempo ¿cierto? y por lo tanto no puede afectar a los vecinos de manera significativa no puede afectar a las comunidades no puede afectar al medio ambiente ¿cierto? además tiene que darle estabilidad ¿cierto? laboral a sus trabajadores entonces está todo todo de alguna manera relacionado y tiene que tiene que hacerse sustentable en el tiempo y este negocio minero se tiene que hacer importante en el tiempo sin pasar a llevar los elementos ¿cierto? que lo rodean ¿ya? por lo tanto el desarrollo de la energía eléctrica también tiene que ser un desarrollo sustentable la escasez de recursos hídricos estamos en un tema absolutamente contingente y de moda ahora no solamente por el tema por el tema agrícola ¿cierto? del cual todos sabemos ¿cierto? de alguna manera a través de las noticias ¿cierto? y a través de la y a través de la televisión y de las noticias que la escasez del recurso hídrico sino porque el mundo de la minería los procesos de la minería y de la metalurgia consumen muchos recursos hídricos para poder desarrollar el mundo minero y ahí bueno también las soluciones ¿cierto? las soluciones que da el mundo público ¿cierto? y las soluciones que da el mundo privado ¿cierto? van en el desarrollo de nuevos procesos en los cuales por ejemplo el agua dulce no se va a utilizar se está utilizando mucha agua demás ¿cierto? hay muchos procesos ¿cierto? que ya están operando con desaladoras con agua y demás ¿cierto? para generar sus procesos situación que en los años 70, 80 no era relevante no era un no era un problema que estaba en el tapete ¿cierto? de la conversación ahora sí desde hace algunos años atrás digamos de una década atrás el problema o el tema del desafío del recurso hídrico es relevante lo que hay que hacer es enfrentarlo ir a enfrentarlo con inteligencia ¿cierto? ir a enfrentarlo con técnica con preparación con estudios ¿cierto? y ir generando la evolución y sin afectar a los demás elementos ¿cierto? que rodean a la faena minera y fíjense que el punto número 3 que es la escasez de capital humano calificado este devenir de cambio este devenir de cambio que es que es digamos lo único constante que yo puedo constatar o sea efectivamente yo estaba ligado al mundo de la minería por más de 30 años y me he dado cuenta ¿cierto? que lo único que es constante es el cambio y por lo tanto ese cambio genera un desafío súper importante al personal al personal o al capital humano o a las personas aquí le llamamos capital humano porque son los profesionales ¿cierto? los operadores ¿cierto? los técnicos en general todos los que trabajan alrededor del mundo de la minería ¿por qué se pone ahí escasez de capital humano calificado? no es que no exista personas que puedan trabajar en la minería lo que se necesita es personas que estén actualizadas respecto de los desafíos y respecto de lo que realmente necesita lo que realmente necesita la minería hoy y el futuro ¿cierto? y que estén preparados técnicamente para enfrentar estos nuevos desafíos a eso se refiere y fíjense que ahí en términos de nuestra de nuestras carreras digamos vamos a vamos a ahondar un poquito más adelante lo que significa este tema del capital humano y de qué manera INACAP lo está capitalizando ¿cierto? o INACAP genera su oferta genera su oferta en términos actualizados después bueno dos puntos mayores ¿cierto? necesidades de mayor desarrollo en las comunidades por supuesto todo el mundo ¿cierto? antes de que llegara la minería en ese sector ¿cierto? en los lugares donde donde se desarrolla el negocio minero existen comunidades la idea ¿cierto? es que genere ¿cierto? se genere el desarrollo se genere el mundo minero se generen las operaciones mineras pero también que se desarrollen las comunidades que están alrededor por lo tanto el concepto ¿cierto? de que el mundo minero afecte lo menos posible ¿cierto? a las comunidades colindantes eso es muy relevante necesitamos técnicos y profesionales que tengan conciencia de eso ¿cierto? y que puedan desarrollar ¿cierto? la técnica que puedan desarrollar las operaciones mineras sin afectar de manera significativa a las comunidades y bueno hay un tema burocrático ¿cierto? demoras permisos etcétera ¿cierto? que de alguna manera también representa un desafío un desafío para la minería del futuro fíjense que siempre que uno genera esto suerte de análisis de foda ¿cierto? ¿ya? ve las problemáticas que tiene que se traduce finalmente en desafío pero también estos desafíos generan oportunidades estos desafíos generan oportunidades y en el mundo minero en específico hay muchas otras hay muchas otras oportunidades pero yo quise resaltar un poco esto y quise poner la ruta de la digitalización y su impacto en la minería esto es súper relevante esto es súper relevante y ya lo estamos viendo desde algunos años atrás y esto ya llegó para quedarse o sea este tema de la digitalización y de qué manera esta digitalización está generando su impacto en la minería lo podemos ver a través de dos subsistemas primero en la evolución tecnológica ya vamos a ver lo que es la evolución tecnológica y después una cosa que se está conversando mucho un concepto que es la transformación digital vamos a desarrollar un poco esos temas y para que sepan de lo que estamos hablando fíjense qué es la evolución tecnológica la evolución tecnológica tiene que ver con esto fíjense por ejemplo la teleoperación la automatización y la digitalización esto ya está teniendo un impacto tremendo cierto en la minería de hecho ya está está prácticamente presente ustedes conocen los camiones los camiones de extracción cierto que están teleoperados o sea el que no tiene un operador sobre el camión digamos el drone cierto los yumbos que trabajan en la minería subterránea hay muchos muchos equipos cierto de la minería cierto que los años en las décadas anteriores uno podría verlo como que era imposible digamos sacar al operador desde la frente de extracción cierto o del mismo rajo en este momento vemos que eso es una realidad que ya prácticamente está dentro de lo normal es muy normal que existan equipos o teleoperados cierto la automatización de los equipos cierto en la digitalización y este impacto ha tenido un fuerte desarrollo en los equipos disponibles para la minería porque los proveedores de estos equipos lo que están haciendo están ya tienen todos modificados sus diseños cierto para que el concepto de la teleoperación automatización y digitalización se acerque a cada uno de ellos ya que permite esto permite tecnología y procesos mineros más productivos seguros y sustentables obviamente son seguros porque sacamos al operador del riesgo de la operación sin embargo lo tenemos en una consulta que a través de joystick él está operando el mismo equipo que pudiese estar operando en terreno pero en caso de que hubiese algún evento cierto no deseado lo que iba a pasar que el operador no va a estar sometido a ese riesgo a partir de este análisis cierto de toda esta evolución tecnológica que cada vez se van escarbando más a lo mejor en un principio claro son los grandes equipos cierto son los camiones son los yubos otros equipos potentes digamos pero a partir de este análisis se comienzan a ver nuevas oportunidades cierto y emergen nuevas posibilidades el mundo de la ingeniería está pensando en eso ¿y qué genera esto? este nuevo entorno de la evolución tecnológica genera que se necesita capital humano con competencias distintas es decir nuestros supervisores los supervisores del área de la minería los operadores del área de la minería los técnicos del área de la minería ya necesitan saber otras cosas necesitan por supuesto saber la química del proceso cierto la mecánica del proceso el desarrollo científico técnico básico claro tienen que saberlo igual pero además de eso necesitan estar capacitados cierto o tener otras competencias cierto competencias distintas y aquí es donde entra el mundo de la educación el mundo de la educación de qué manera estamos enfocando o le estamos dando foco a nuestros futuros técnicos y profesionales cierto para que puedan tener estas competencias distintas y que son distintas porque se requieren para este presente que ya estamos viviendo a través de la evolución tecnológica y también se requieren para el futuro a través de la transformación digital son otras cierto otros escenarios cierto otros elementos vamos desfilando hacia allá entonces ¿qué es lo que es la transformación digital? que a partir del análisis teórico se busca identificar cuáles son las tendencias en las funciones productivas cierto o sea de qué manera podemos llevar todo esto desde la evolución tecnológica un paso más allá y este cambio se establece de acuerdo a la naturaleza productiva si son funciones rutinarias si son manuales cognitivas cierto de qué manera podemos generar ese cambio y de qué manera la gente los profesionales que van a trabajar ahí van a ser capaces de generar estos escenarios cierto donde el potencial de cambio cierto es máximo ya la transformación digital estamos diciendo que son prácticamente faenas completamente automatizadas cierto y obviamente no va a ser en todo el mundo la minería no va a ser en todas las operaciones porque siempre hay operaciones que requieren cierto de la mano cierto y de la mano y de la supervisión de las personas pero muchas de esas muchas de esas operaciones hace 10 20 años atrás y que hoy día ya están funcionando de esa manera también hace 20 años pensábamos que era que era imposible llevarlas ya entonces en este aspecto necesitamos nuestros técnicos y profesionales open mind o sea mente abierta mente abierta al cambio absolutamente abierta al cambio todo puede ser posible todo es posible cierto dentro del a lo mejor yo me lo imagino teóricamente y lo que no tengo es la herramienta no tengo el no tengo la herramienta tecnológica cierto que pueda desarrollar eso bueno ahí van a estar los profesionales cierto esperando esa necesidad y decirme sabes que yo necesito un brazo robótico que haga esto que haga esto otro cierto y en este momento la tecnología no me lo ofrece bueno tendrán que haber investigaciones que generen esa tecnología suficiente para yo llevar estas transformaciones profundas de largo plazo en las funciones productivas ya un poco hacia allá es lo que yo quería rescatar desde el punto de vista mire voy a volver a la lámina anterior desde el punto de vista de la escasez del capital humano calificado o sea necesitamos capital humano primero que piense los procesos que los piense y que diga mira esto se puede realizar de esta manera que serían los profesionales de la minería y la metalurgia y además en asociación con eso cierto todos nuestros profesionales también del mundo de la automatización de la transformación digital que nos den las herramientas necesarias para generar cierto para generar esta transformación de largo plazo en todas las funciones productivas tenemos un tremendo desafío ahí algunos impactos de la tecnología ya que ya están digamos en la minería por ejemplo en el procesamiento del cobre la teleoperación ya está integrada prácticamente cierto a mediano plazo la evolución tecnológica se estima que requiere que requerirá a lo menos 86 nuevas nuevas competencias ya o sea nuevas competencias significa cosas que en este momento los profesionales tienen que ir adquiriendo como competencias nuevas ya la extracción en la etapa de extracción pasará de una operación mayor manual fundamental ahora a una mayoritariamente teleoperada cierto y eso requiere a lo menos 23 nuevas competencias en esas competencias son las que tenemos que trabajar en el mundo de la educación tenemos que ir trabajando para ir generando estas competencias en los nuevos técnicos y en los nuevos profesionales del mundo de la minería y de la metalurgia el subproceso más impactado en el mundo de la minería será la extracción a rajo la extracción de rajo cierto ahí es donde más se van a impactar el subproceso de tronadura es donde más aumentaría la automatización por ejemplo ya un proceso tan riesgoso cierto bueno ahí fíjense que es donde se está pensando que es donde más se genera se generaría la automatización por lo que habíamos conversado la idea es sacar cierto a las personas cierto desde el frente de que genera un riesgo y generar esto mismo cierto desde el punto de vista de la automatización el subproceso de la hidrometalugia aquí en los procesos metalúrgicos se verá con una disminución importante en las competencias operadas cierto es decir mucho de lo que se sabe de la hidrometalugia o en términos de cómo se opera ese proceso va a generar una disminución el máximo potencial tecnológico es decir la transformación digital permite más o menos cierto visualizar a lo que tenemos ahora que el 80% de las competencias ya considera a lo menos un cambio es decir el 80% de lo que sabemos ahora en términos o de lo que somos competentes en este momento van a requerir un cambio con el concepto de la transformación digital recordemos que la transformación digital es el máximo potencial tecnológico entonces todo lo que sabemos ahora a lo menos el 80% va a cambiar si decimos el 80% es prácticamente todo llegar a un máximo potencial de cambio también en el concepto de la transformación digital bueno depende de la política de inversión de la estrategia y de las condiciones de cada una de las faenas mineras ya en respecto de esto también tenemos que decir cierto que el proceso de mantenimiento será el más impactado tenemos el proceso minero tenemos el proceso metalúrgico pero todo lo que lo que está alrededor satelitalmente sirviendo también al proceso a que el proceso funcione más allá de los operadores mineros más allá de los operadores metalúrgicos técnicos mineros metalúrgicos cierto está todo el proceso de mantenimiento que está alrededor del proceso fíjense que ahí este mundo va a ser uno de los más impactados el 48% de las competencias van a ser reemplazadas es decir cosas que se hacen ahora o competencias que tiene el personal en este momento todo eso va a quedar obsoleto y van a ser reemplazadas por nuevas competencias y después en el proceso de extracción alrededor de un 43% se activa ya las competencias que tenderán a mantenerse son las relacionadas a las funciones de supervisión coordinación y control es decir habilidades blandas todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas son las que van a tener una tendencia a mantenerse ya pero todo lo que tiene que ver con procesos duros de mantenimiento cierto todo eso va a haber una tendencia clara al cambio desde el punto de vista y acá miren fíjense yo puse ahí nuestra misión nuestra misión formamos con excelencia y compromiso personas íntegras que transforman el mundo todo lo que hemos conversado si no es transformar el mundo yo no sé que 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 lo que es digamos ahora transformar el mundo podríamos hacer una excepción un poquito más particular transformar el mundo minero transformar el mundo minero si estamos transformando el mundo minero cierto y tenemos los profesionales los técnicos capacitados con esta con esta misión con esta misión de formar con excelencia y compromiso personas íntegras que transforman el mundo ya en este caso el mundo minero cierto indudablemente por lo que hemos conversado estamos transformando nuestro país por la relevancia por la relevancia que tiene el mundo minero cierto para el país cierto y también para el mundo somos el 30% de las reservas mundiales de este metal por lo tanto cualquier cambio cierto que generemos cierto en el mundo minero del cobre por ejemplo es un cambio que va a tener una repercusión global indudablemente ya entonces nuestra oferta educacional en el área de la minería para que enfrente o para formar con excelencia y compromiso para que enfrente esta transformación del mundo en términos de los conceptos que hemos vertido en esta presentación son el ingeniero en mina obviamente cierto el ingeniero metalúrgico encargado de los procesos y el técnico en metalúrgica extractiva el técnico superior en metalúrgica extractiva de de nuestro de nuestra institución fíjense ustedes cierto yo les voy a compartir aquí el perfil el perfil del técnico en metalúrgica extractiva y el perfil del ingeniero en metalúrgica extractiva cierto que nosotros que nosotros tenemos digamos para nuestra carrera fíjense lo vamos a hacer muy rápidamente todas estas competencias nosotros estamos diciendo que el profesional técnico y el profesional ingeniero metalúrgico que formamos en INACAP se genera un compromiso de competencias si ustedes se fijan veníamos conversando de competencias veníamos conversando siempre de competencias estas son las nuevas competencias que requiere el mundo de la minería y de la meteorología en términos del profesional metalúrgista ejecuta operaciones de meteorología extractiva metálica no metálica incorpora tendencias tecnológicas propone soluciones para el funcionamiento de sus equipos gestiona recursos técnicos en la operación y supervisa equipos de trabajo supervisa procesos propone mejora a los procesos de metalúrgica extractiva ¿cierto? incorpora tendencias tecnológicas normas y estándares de calidad seguridad y sostenibilidad que es el concepto superior ¿cierto? de sustentabilidad gestiona los recursos materiales técnico económico y dirige equipos de trabajo en procesos de metalúrgica extractiva es decir nuestros perfiles de los técnicos ¿cierto? ingenieros y técnicos en el mundo de la metarrugia tanto el mundo de la metarrugia como el mundo de la minería están absolutamente en línea ¿cierto? con lo que el mundo minero de transformación requiere o está solicitando dentro de esto ¿cierto? nuestra carrera de ingeniería en minas ¿cierto? cuenta con más de 2000 metros cuadrados ¿cierto? de laboratorio de preparación mecánica mineral hidrometalurgia etcétera todas las disciplinas que conlleva a la minería y a la metalurgia ¿cierto? y además a nivel país ¿cierto? es líder en matrícula ¿cierto? en esta disciplina ¿cierto? sobre 5000 estudiantes ¿ya? que estos son los profesionales ¿cierto? que enfrentarán el desafío de formar técnicos que generarán la transformación digital en este sector tan importante para la economía de nuestro país que resume esa frase ¿cierto? lo que hemos venido conversando bueno ahí está un poco la descripción de la carrera ¿cierto? la carrera del ingeniero en minas 8 semestres ¿cierto? alrededor de 3600 horas ¿cierto? y tiene todo un desarrollo toda esta información ustedes la pueden ver perfectamente en nuestra página web ¿cierto? se describe con mayor detalle y aquí está también el perfil de nuestros egresados ¿cierto? perdón el perfil de nuestros dirigidos dirigir operaciones unidarias auxiliar en la minería controlar las diversas variables de la estabilidad del macizo rocón ejecutar proyectos mineros supervisar el cumplimiento de la normativa de seguridad y optimizar el proceso ¿ya? eso tiene que ver con el mundo de la minería eso es lo que yo le tenía preparado para que conversáramos un poco del mundo de la minería hay muchas cosas más que conversar el uso de los minerales cobre la producción las inversiones la productividad la legislación medio ambiente ¡puf! el mundo minero es un mundo es un mundo gigantesco es un mundo gigantesco es un mundo maravilloso y yo de verdad no porque sea del área digamos pero de verdad que es un mundo muy apasionante ¿cierto? para el que tenga la inquietud es de de formar parte de la identidad de Chile y eso es muy relevante para para cualquier chileo así que ya me voy a alargar mucho voy a esperar voy a esperar solamente las preguntas si es que tenemos tenemos una consulta tenemos una consulta Camila pregunta si es que las mujeres tienen oportunidad para estudiar en ingeniería en minas en Chile oh que buena pregunta que buena pregunta Camila muchas gracias yo me voy a yo tenía por acá un pequeño torpeo de participación de de las mujeres bueno ustedes saben que hay mitos ahí relacionados con el mundo minero y con las y con las mujeres en el mundo minero estas cosas son antiquísimas en el mundo de la minería ¿cierto? antiguamente no se permitía el ingreso de las mujeres a las faenas mineras porque decían que traía mala suerte ya ese paradigma antiquísimo es absolutamente irrelevante en estos momentos en estos en estos mundos modernos absolutamente Camila las mujeres tienen y yo diría que para las para las características del mundo minero y para las características de las operaciones mineras la mente de las damas funciona de una manera óptima son muy analíticas yo he trabajado con muchas colegas colegas mujeres ¿cierto? en faenas de procesos duros digamos y lo hacen súper bien porque ellas son muy analíticas tienen tienen un tienen un una intuición natural ¿cierto? que no la tenemos los varones en términos del de de mucho potencial en el mundo minero tanto en el mundo de la minería como en el mundo de la metalurgia de los procesos ese es un mundo que ya ese espacio fue ganado hace mucho tiempo ¿cierto? por con nuestras colegas y y lo tienen absolutamente digamos bien súper bien está el mundo de la minería está absolutamente abierto ahora para todas todas las mujeres o damas que quieran estudiar cualquiera de las profesiones relacionadas con el mundo minero no hay ningún problema tanto las de la primera línea como de apoyo mantenimiento lo que sea el mundo minero ya no tiene restricciones respecto a ese tipo es algo muy normal así si hay otra pregunta yo por ahí tenía algunos números relacionados con eso de la participación de la pero ha sido está absolutamente incrementado falta mucho más claro que falta mucho más falta mucho más pero no hay ningún área del mundo de la minería en las cuales las mujeres no participen en este momento no hay ninguno no me atrevería yo a decir algo también Gloria quiere hablar parece que tiene el micrófono apagado si no no hay más preguntas en el chat por ahora don Alberto para ir cerrando nos avisa me parece si no hay más preguntas no sé vamos cerrando nomás en todo caso es indicable que esto me parece que el diodo ha grabado si alguien quiere visualizarlo después me parece que puede mirarlo ¿cierto? ya no habiendo más preguntas entonces yo me despido muchas gracias por la atención los que participaron ¿cierto? y gracias también al equipo de apoyo en esta videoconferencia que estén muy bien buenas tardes nos saliendo no buscamos allá no buscamos porque no buscamos no buscamos no buscamos opcamos en esta no buscamos Gracias por ver el video.